...importante en el juicio político a la presidenta del Consejo Nacional Electoral. La mesa de fiscalización espera su versión. Hola María Gracia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Lisa, amigos. Muy buenas tardes. Se espera la llegada de Diana Atamaínda a la Asamblea para que presente sus pruebas de descargo. Empezamos en vivo desde la Asamblea Nacional con Andrea Samaniego. Hola Andrea, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Ya llegó la presidenta del Consejo Nacional Electoral? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. María Gracia y a todo el Ecuador, sí. Diana Atamaínda ya se encuentra aquí en la Asamblea Nacional y hace poco ya ingresó a la sala en donde se desarrolla la sesión de la Comisión de Fiscalización. Estos son los momentos en los que ella entró acompañada de algunos ciudadanos que le hicieron una calle de honor, principalmente indígenas. también que estuvieron acompañándola a ella. Pero antes también llegaron más puntuales funcionarios del Consejo Nacional Electoral que realmente se encuentran ya agrupados al interior de esta sala. Ellos pusieron también unas carpetas azules. Es la información que Diana Atamaínda en estos momentos ya se encuentra presentando ante los comisionados de la Comisión de Fiscalización. Ella debe desvirtuar las acusaciones que pesan en su contra en este juicio político por el que se le acusa de supuesto incumplimiento de funciones. Entre los temas por los cuales se lo acusa principalmente es por el sistema informático en las elecciones y también por la contratación de Luis Loyo, el exdirector general de procesos electorales que ahora se encuentra cumpliendo prisión por asociación ilícita. Nosotros estaremos pendientes de lo que suceda esta tarde. Aquí les entregaremos más detalles en el noticiero estelar. Listo, tienes más noticias. Buenas tardes.